En la ciudad de Buenos Aires lo que marca de manera clara el artículo 63 que se modificó el 8 de diciembre del 2011 habla que mientras el vendedor ambulante o mantero utilice el espacio público sin competir deslealmente Es que compiten deslealmente Omar, usted sabe que la competencia es desleal usted sabe que el mantero o históricamente lo que eran, eran aquellos vendedores que se nutrían de artesanías o de material que ellos mismos llevaban para vender ahora están vendiendo mercadería importada que les provee algún gran proveedor bueno ahí se cortó y claramente es competencia desleal Podemos ir a pleno con esto, esto está pasando en este momento en 11 esto está pasando, más allá de los reclamos que son justos, injustos que algunos seguramente de las personas que están ahí es la única forma de sustento de su vida que tienen pero en este momento estamos viendo que cortan la avenida Porredón que hay gente con palos, que impiden el libre tránsito de la ciudad esto está pasando en este momento Lo que queda claro es que hay una decisión política La verdad, esto es lo que está pasando después podemos discutir y si hablamos después con Omar o con otra persona la verdad, lo que tiene que ver con eso y si ellos trabajan y quién le da la mercadería pero en este momento tienen corren a la ciudad de Buenos Aires ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué los dejaron crecer de este modo? Hace décadas que esto sucede y el gobierno de la ciudad gobierna a Buenos Aires desde hace 9 años pero escuchame, no pueden con los trapitos, no pueden con los manteros ¿Cómo van a poder con un piquete? Mirá lo que es esto, es un caos Esto ya tendrían que desalojarlo, perdón Esto ya tendrían que desalojarlo Agarrá a este muchacho que está ahí arriba, agarrarlo del bracito, decirle baje señor sacar el tacho y despejar eso Y ahora se ve un poco más gracia, Adrián, pero a la mañana habían cortado totalmente la calle los colectivos no podían avanzar La gente no podía llegar a su trabajo, pero la policía directamente miraba Era lo único que hacía El gobierno de la ciudad separó los piquetes en dos La multitud para un acto público, que no es este el caso y el piquete de cortar por cortar Esto es cortar por cortar, ahí dijo vamos a actuar Ahora me dice el gobierno de la ciudad que van a instalar un trailer donde van a proceder al censo de estos manteros Pero eso se tiene que hacer con la calle liberada No se puede hacer con la calle liberada Pero pera, ¿es cortar por cortar o es resistencia a la autoridad? Esto totalmente es resistencia Porque a ver, ellos no están cortando por cortar en relación con el piquete convencional ¿Esto es resistencia a la autoridad? No, resistencia es cuando le pidan que se vaya y todavía no le pidieron Esto es lo triste ¿Qué hacen desde las 2 de la mañana entonces? ¿Y qué hacen desde las 2 de la mañana? Los sacan de la calle, no del corte A las 2 de la mañana ellos estaban en la vereda Los sacan de la vereda, ahora hacen el corte Cuando la policía le dice, ustedes tienen que desalojar, ahí tiene que desalojar la policía Vamos a escuchar un poco lo que está pasando en este momento en vivo desde el barrio de Once Ahí estamos viendo lo que está pasando en este momento Se vive ahí tensión, se ve gente Y Cisco, como en toda protesta debe haber de todo Hay gente que seguramente con justicia debe poner ahí su manta Y debe vender algunas cosas legales Pero la mayoría sabemos que son elementos ilegales, que no te dan factura Es más, les voy a contar, mi papá trabaja hace muchos años en el barrio de Once Hay muchos negocios chicos que han puesto mantas en la calle Para vender la mercadería que venden en el negocio A yo te digo lo que ven, tenés que pagar los pesos, pagarle a los empleados Y estos comerciantes, en vez de que te ocupen tu vereda, ponés una manta, vos sos el dueño de ese local Y ponés una manta y lo mismo que vendés adentro Yo he visto en alguno de estos, en alguna de estas calles donde están los manteros La mercadería que venden en la manta, la misma mercadería en un comercio a 20 metros La misma y lógicamente el comerciante no la puede vender a ese precio Te va a salir siempre más barato Claro Y te va a salir más barato Y esto pasa, en este momento está pasando ahí en Once Y bueno, queremos la verdad sinceramente escuchar todo y que traten de explicarnos Las autoridades y también quienes son las personas que ocupan Y queremos saber si, Omar, Omar, estás en línea Bueno, queremos tratar de hablar con nadie Ahora claramente hay una decisión política Omar politiza todo, yo charlé con él largo y tendido Él te ató una explicación política y dice que el gobierno de la ciudad es un gobierno terrorista Por sacar a los manteros no te convertís en terrorista Sacar a los manteros está bien, pero ahora tiene que desalojar la calle Hay que desalojar la calle Y hay que darles un lugar donde puedan ir también Ellos ya le están ofreciendo Pero ellos no quieren ir Pero no quieren ir porque tienen que pagar impuestos Claro Le dan lugares donde ellos se instalan Pero después se van porque no son lugares donde va la gente Ellos quieren estar en las zonas comerciales más transitadas Pero ahí va la gente porque están los negocios Es un privilegio poder poner tu manta a la salida del subte A la salida de una estación de tren Estar allí donde toda la gente pasa En la puerta de una parada de colectivo Que adentro de un galpón Mirá este pibe con palos No sé si lo están viendo Este pibe que tiene una manta que cubre sus hombros Un palo y lo va golpeando contra el suelo de manera amenazada ¿Qué tiene de trabajador de laburante este pibe? Voy a decir que por ahí suena feo y polémico Pero es insólito que muchos de los que están cometiendo el delito de cortar la calle ahora Encima sean inmigrantes ilegales Porque ahí tenés dos ilegalidades La situación irregular en el país Que en otros países no se tolera Acá la toleramos y además toleramos que encima cometan delitos Igual más allá de todo Tiene varias puntas este problema Pero lo han dejado crecer Es impresionante Porque hace muchos años Y excede hasta de este gobierno de la ciudad Hace muchos años que los manteros copan las calles Barrio de Flores Linear, señores Florida Lo que es Florida Lo que es la zona de Caballito Rivadavia En la vía de Bogotá Y hoy es un emblema ¿Con qué intención se hace este operativo, Pablo? A las 2 de la mañana ¿Cómo es? Los pregunto Me pongo del otro lado Ellos te explican ¿Se genera violencia si vos caes a las 2 de la mañana? No, porque Para evitar esto ¿Vos qué encontrás a las 2 de la mañana? El tipo que está custodiando la mercadería No están vendiendo Está custodiando los lugares y custodiando la mercadería Ellos te dicen que es una pelea que lleva años Porque ellos hacían un operativo Vuelven Después hacés el mismo operativo Vuelven Es una guerra de cansancio Hasta que ellos dicen Sabés que ya no me negocio Porque me levantaron 7 veces Y a las 2 de la mañana También podés ir a los balpones ¿No? Donde están toda esa mercadería Y ahí fueron Me parece que no iban por la gente Sino esos balpones Donde está la mercadería Tenemos una comunicación Está Vicente Lorenzo De la CAME En línea ¿Qué tal Vicente? Buen día De hora plaja Hola, qué tal Buen día Los saludan ¿Cómo le va? Vicente, cuéntenos No sé, supongo que está Viendo lo que está pasando En este momento en once Cuéntenos más o menos Como para darnos una idea ¿Cuánto puede facturar Un mantero En el barrio de once? Mire Depende siempre Del rubro que se maneje ¿No? Es decir Hay manteros Que usted va a estar observando Que manejan Meramente textil Indumentaria Fundamentalmente Otros manteros Que están manejando Marroquinería Carteras Cinturones Bicheteras Y todo va a depender Del tipo de producto Si son estos marroquineros En los medios de ingresos Son mucho más altos En esta época de fiestas ¿Cuánto puede facturar Un mantero de esos? De juguetes De textil Y puede estar facturando Entre 500 y 1500 pesos Por eso Depende de la cantidad Del valor unitario Claro Vicente Pero la pregunta clave Es Débora Plager ¿Cómo le va? Hola Débora ¿Qué tal? Esa facturación diaria Está libre de impuestos Digamos ¿No? No, no Claro Está libre Por eso Las competencias De legal Respecto al comercio Legalmente establecido Porque la diferencia Entre por ejemplo Un par de hojotas Que un mantero vende Y un par de hojotas Que se vende En una zapatería Esta puede estar Aproximadamente En un 60% Claro Recién uno de los manteros Omar Uno entiende Que hay mucho Mucho laburante Que vive de esto Y que es el sustento Para su familia Pero nos decía Nosotros vendemos acá Porque hay una Una ordenanza Que dice Que lo podemos hacer Legalmente Mientras no sea Competencia de leal Pero claramente Si lo es ¿O no? No, totalmente Es competencia de leal Y además No podemos amparar Digamos bajo el paraguas De la crisis social Una verdadera ilegalidad Que es Primero la usurpación Del espacio público Y segundo Estar vendiendo mercadería Que pueda llegar a Por detalleres clandestinos Robadas O de contrabando Vicente Vicente Concretamente CAME A través suyo Está pidiendo El desalojo De los manteros Y ahora la liberación De la avenida Porque eso también Perjudica a los comerciantes Totalmente CAME Apoya Totalmente Este operativo Destaca la valentía Con que se está haciendo Porque no es fácil Manejar Tantos manteros El último censo De CAME Respecto a esto Fue 1.882 manteros En toda La zona de 11 Entonces Realmente Apoyamos esto Porque todo lo que sea Ilegal Va contra el comercio Legal Y nos perjudica Muchísimo Gracias Vicente Gracias Gracias Muy amable Y un 40% De venta Vamos en vivo De nuevo Al barrio de 11 Ahí estamos Avenida Puerredón Totalmente cortada La verdad que también Complica el tránsito Desde Corrientes Hasta Avenida Rivavia Barrio de 11 Y estamos viendo Lo que está pasando Siguen prendiendo fuego Papeles Hay contenedores De basura Dado vuelta Gente arriba Veo más gente Que policía Bueno Ese es el punto Mira En cada campaña Política De la ciudad De Buenos Aires Para elegir jefe de gobierno Los periodistas Que entrevistábamos A los candidatos A todos Le preguntábamos lo mismo ¿Cómo van a poder? Con la seguridad ciudadana Si todavía no pudieron Con los trapitos Con los manteros ¿Y cómo puede ser? Que no pueden resolver Un tema de mil personas No, pero los manteros Como vos dijiste antes Debi Es un tema De mafia Muy importante Y de movida De mucha gente Vos pensá 1800 son los que están ahí Multiplica por dos Los que viven De ese mantero Porque se van turnando O sea, estamos hablando De por lo menos 3000 personas Ahora, ¿por qué el fiscal Habla de la trata de personas Como delito? Tiene que ver con la trata de personas Porque hay gente Que tiene no un puesto Tiene cinco puestos Le da la mercadería Contrata gente Que se pasa Ocho o diez horas De manera insalubre En la calle Por miseria Por atender el puesto Pero el negocio Lo hacen otras personas Que se llevan Por una de plata No lo hace el mantero Eso me parece interesante Destacar, Pablo Que no lo gana el mantero Esos 1500 pesos Que se lleva cada día A su casa Al contrario Se llevará 200, 300 pesos Y el resto queda Con el que tiene Toda la mercadería Todavía no hay orden de desalojo Me está informando la policía No hay orden de desalojo Es un negocio Además fundamental Es un número colosal Lo que maneja Justamente del cambio Decían que son unos 50 mil millones De pesos por año Que se manejan En la venta ilegal Es un 40% Es un 40% Que pierde el negocio Tradicional de vender Por los manteles Y andas a instalarte En una de estas calles A instalar una manta Te sacan volante Ahí estamos viendo otra vez El container de basura Los pibes Están golpeando Actitud amenazante Nueva presencia policial Y parece trabado Y la gente Como reen La gente que circula Por el barrio De 11 Con la terminal De la estación de 11 Lo que se ve detrás Es la estación de 11 Tenés que bajar con miedo Cuidado Viajar con pico No, pensemos en lugar ¿No? Tenemos 11 En nuestra propia ciudad La cantidad de gente Que se mueve por ahí Esto significa cortarle el paso A su trabajo A un montón de gente Claramente Gente que hace combinaciones Gente que a partir de allí Va a trabajar En el 11 La nueva postal Por lo menos En los últimos meses También son los senegaleses Entonces se han visto Que se incorporan Se incorporaron también En la ventana Y fueron muy violentos En uno de los últimos cortes Trompearon a un policía ¿Te acordás? Sí Un africano muy grandote Y trompeó a un policía Es una situación muy grave Ojo, hay gente En la comunidad senegalesa Muy honesta Muy lógica Y hay otros que no Y me pregunto Si existe ya Un protocolo Pablo Que sea bien delimitado Sobre cómo sacar A esta gente de acá Está clarísimo Porque sabemos que Si la policía remete Muchos de ellos Van a generar Una situación contraria A la policía Y se puede llegar a armar Y va a haber una represión Y ahí la situación Siempre límite Ese es el dilema De todo gobierno Actúo Y entonces pueda Mirá luego están Mirá, venía acá Están tirándole algo Al Lo van a prender fuego Me parece que lo van a prender fuego Lo van a prender fuego Adrián Lo van a prender fuego Están tirándole Como si Actúa Actúa Veía que tenía algo Sí Lo van a prender fuego Actuar Están tirándole basura Como para prenderlo fuego Bueno Ahora ¿Cómo se pregunta? Actuar tiene un costo político Sí Debería tener también un costo Pero Tiene el apoyo de la gente ¿Vos qué te crees? Que el vecino no quiere que actúen El vecino quiere que le liberen el barrio No te quepa duda Que tiene Claro Que tiene un costo político La inacción policial también También Uno se pregunta Si Las fuerzas de seguridad No están preparadas La policía antidisturbios Como para resolver Una situación En la que tenés No sé Mil personas Cortándote una calle No hay modo De disuadirlo No puede haber un negociador Es lo que te digo Están tirando alcohol Y son pibes Que tal vez son menores Que tampoco les podés hacer nada Obviamente Pero en los cortes Ha ocurrido Que cuando quiere la policía Disuadir Obvio La actitud del que está allí Cortando No es la de retirarse Sino es la de rebelarse Contra la policía Lo que genera a veces El miedo a este costo político Débora Y la justicia Estudar como una policía Que reprime Bernie sigue procesado todavía Por haber desalojado Para la americana Ahora lo raro Es que no se ve policía El lugar de la justicia Totalmente En este momento En esta situación No se ve policía Que esto también es raro No, la policía está Un poco más atrás Rodeando esto Están armando todo Para prender fuego Mirá, le tiraron maderas Están tirando maderas Para prender fuego Lo rocian con combustible ¿Sabés lo que me dicen Desde la policía? Me dicen Esto es un acting Para los medios Que están haciendo esta gente Está bien, bueno Y entonces estamos esperando Que se calme un poquito la cosa Es que no se va a calmar Que la policía haga un acting Para los medios también Porque la verdad Que si este es el debut De la nueva policía Es triste Es triste Y este es un acting De los que cortan la calle Y la policía No está actuando ¿Quiénes son los únicos Perjudicados acá? La cantidad de gente Que tiene una avenida neurálgica De la capital federal Cortada Y que no se puede trasladar Que no se puede mover Que no puede trabajar Que se habían citado en realidad Para las 9 y media Según la promesa Que se hizo Habría que desalojar Según la promesa Que se hizo Esta es una situación De desalojo Empezó el operativo A las 2 de la mañana Son casi las 10 de la mañana Todavía sigue todo igual Está todo peor Que a las 2 de la mañana Obviamente Y no hay actitud Por lo que se ve De desalojo Mientras tanto Hay algunos vivos De siempre Que intentan Prender fuego Eso Para provocar Más caos Y en el medio Hay gente Que seguramente Será laburante Que está metido De rehén Vamos a escuchar En vivo Lo que está pasando Desde el barrio Avenida Porredón Y también Avenida Mitre Y comenzaron a impedir Que avancen Los colectivos Los autos particulares Los taxis De qué manera De una manera amenazante Inclusive Los colectivos Y te diría Que había 2 personas Nada más Para delante del colectivo Tenían que retroceder Porque los pasajeros Comenzaban a reclamar Que se fuera del lugar Por miedo Eduardo Y no es para menos Porque eran personas Con palos Que amenazaban A los choferes Si avanzaban Desde ya Un taxi También tuvo que hacer Lo mismo Porque comenzaron A patear su vehículo Gente que estaba Trabajando En la zona Y la situación ahora Es esta que ves Aquí los manteros A unos 70 metros La policía Han movido Este container Un container Que en realidad Ya habían querido Movilizar Sobre avenida Mitre Intentando hacer Exactamente lo mismo Y en ese momento La policía Lo impidió Ahora finalmente Lo trajeron Lo dieron vuelta Queman basura Queman el propio Container Hay cajas también Y madera quemada Alrededor de estas avenidas Y un tránsito Por supuesto Absolutamente cerrado Para evitar el contacto Con aquellos que Necesitaban circular Por este lugar Y fueron amenazados Claro Ahora Lo que pasó Con la mercadería Es que cuando comenzó El operativo Lo primero que hicieron Es Es confiscarle La mercadería De modo que Hasta ahí Los manteros Aceptaron Esa situación En donde la policía Va de madrugada Lo primero que hace Es llevarse Toda la mercadería Por eso ellos dicen Nos robaron Y después comenzaron Con este piquete Realmente muy violento Hasta desmantelaron La policía Desmanteló Caños que había Clavados En la vereda En la vereda pública Habían clavado Caños sobre los cuales Montan Las estanterías Hasta ese nivel Llegaron a clavar Caños en la acera Y eso es una tarea Hasta de ingeniería Y bueno Estuvo levantando Pablo Si tuvimos Pero si vos te acordás Que tuvimos Una movilización De veteranos De Malvinas Que hicieron En plena Plaza de Mayo Levantaron con ladrillos Una construcción O sea El espacio público No lo respeta nadie Pero no lo respeta nadie Porque tampoco Las autoridades Lo hacen respetar Acá Lo que hay Es inacción Mira El presidente Macri Perdón Ahí veo Todos los oficiales Todos esperándose La orden de alguien Se los ve de brazos cruzados La verdad que uno no quiere Cargar las tintas con nadie Uno quiere que esa avenida Se desaloje Y que dialoguen Entre quienes tienen que dialogar Que hacen con esos trabajadores Los que son trabajadores Y los que estén cometiendo delito En especial Las cabezas Que son Los que venden mercadería Que no corresponde Que los metan presos O que les hagan Una multa O lo que corresponde Pero que desaloquen la calle Todavía la orden política Esta se va a tomar Al máximo nivel Esto no lo toma Esta decisión No la toma un comisario Esto lo va a decir Rodríguez Larreta La orden que bajó Política hasta ahora Es negocien Sigan negociando Todavía no intervengan Bueno El tema es ese ¿Por qué no hay una negociación? Si vos me decís Que tenés funcionarios De la ciudad Capacitados para negociar Con los manteros Bueno Que negocien con la calle desalojada Vos tenés que poner condiciones Exceso de un lugar Y un lugar para que venden Exceso de un lugar para que venden Si no lo aceptan Claro Pero tienen que encontrarse Tienen que estar dialogando En este momento Porque no podés hacer esa movida De sacarle a la gente Todo de la mercadería Si no te sentás a negociar O sea Me parece que tiene que ser Política Están bajando la calle Impidiendo que la gente Quiera movilizarse E ir a trabajar Parece más una amenaza Que una negociación Desde el barrio de Once De Borazla Si, bueno Fíjate la postal Realmente de los últimos De los últimos años Cortos del barrio de Once No tenés los senegaleses Por allí Que recién en cámara veíamos Que se han dedicado A la venta ambulante Muchos de ellos En el mundo Cuando uno viaja Los ve Que tienen mantas Con unos piolines Como titireteros Cuando ven pasar cerca Este personal policial Las levantan E inmediatamente se van Porque saben que es ilegal Bueno, acá en la Argentina No El espacio público Es de todos No están instalados En ningún lado Como están instalados acá En el mundo salen corriendo Digamos Saben que es ilegal Saben que es ilegal Saben corriendo acá No Y porque no se hace cumplir La ley No salen corriendo Sino que además Cortan la calle Prenden fuego La suciedad que generan En el lugar Es un desastre Tiran la basura En cualquier lado La afectación para el barrio Ahora Pablo ¿Por qué ese nivel De basura De suciedad Se ven ratas Cuando desalojan Incautan la mercadería También uno se pregunta Por la salubridad Porque la gente no se va Esa mercadería Muchas veces queda Durante la noche Hay un tipo Que las cuida Y todo queda Entonces se va instalando La suciedad La mugre Las ratas Es un desastre Para el barrio Sí, hay que ver Si en el medio De todo esto La verdad que uno ve También gente Que sigue pegándole palo Vienen algunos Que dan miedo La verdad Sinceramente Que evidentemente No son trabajadores No son laburantes Algunos de los que están A punto dando palo O dando órdenes Para prender fuego Este container Que estamos viendo De basura En vivo En este momento Según lo que pase La consecuencia de esto Va a ser lo que va a seguir A futuro Porque hay 131 saladitas En toda la ciudad De Buenos Aires Son 8500 puestos En toda la ciudad De Buenos Aires Este es un principio Me parece que como La consecuencia De cómo se resuelva esto Va a ser lo que va a pasar A futuro En toda la capital En el interior En las provincias Es muy común Ver galpones Donde se aglutinan Todos los manteros Vos viajadas Cualquier ciudad En la provincia del Chaco O en la provincia de Corrientes Donde hay además Mucha gente De los países linderos Muchos paraguayos Vendiendo Y no venden así en la calle Como venden en la ciudad De Buenos Aires Están instalados Realmente en galpones Bolino que está con nosotros Nosotros muchas veces Hablamos y lo invitamos Para hablar de precios De situaciones comparativas El otro día Incluso lo hicimos acá Con una feria ilegal Que yo decía Bueno, aclaremos Que tendrán mejores precios Pero están en la marginalidad Ahora, ¿qué se puede decir De este tipo de facturación? Es importante, ¿no? Frente a la necesidad De la gente De comprar más barato También, porque es una realidad Sí, por supuesto No tengo los montos Globales de la facturación Pero indudablemente Ocupan una parte importante Del comercio Según el CAME 50 mil millones De pesos anuales La facturación De mercancía ilegal Bueno, el Estado Se ve privado En principio Del aporte del IVA Porque no contribuye Y de alguna manera Están perjudicando A los comercios Ubicados en la propia zona Que pagan alquiler Impuestos Luz, gas, etc Es un problema Muy importante Que en el fondo Es un problema social Y se lo dejó avanzar Demasiado Porque si esto Se lo hubiera cortado De entrada Ahora es muy difícil Era menos antes Por lo menos ¿Usted comparte Lo que dicen los manteros? Estamos acá Porque no hay trabajo Y se tienen que bancar Que tengamos Este medio legal Pero eso no se puede ¿Puedo funcionar Un país así? Ese es el justificativo Y es la razón Que tienen Pero indudablemente Están los derechos También De los ciudadanos A vivir en una Ciudad limpia En una ciudad tranquila Y todo esto Es un perjuicio Para todos Bueno, lo que decíamos Con Adrián ¿Cómo se lo ha dejado Crecer en estos años? Y la consecuencia Del crecimiento De los lugares De venta ilegal Ha sido que Proliferen las mafias Porque ya no estamos Hablando de una persona Con necesidad De subsistencia Sino de verdaderas Organizaciones ¿No Pablo? Que están distribuidas En distintos puntos En toda la ciudad Retiro Florida La Valle El microcentro Avenida de Mayo 11 Plaza de Constitución Ojo 11 Tiene una cantidad 1632 puestos En total En toda la ciudad Hay 3727 Y 1632 Si no leo mal Son los que están Concentrados en el barrio De 11 Ahora, ¿por qué es un problema Social? La ciudad de Buenos Aires Impresionante Ahí estamos Estamos en comunicación Estamos trabajando en vivo Ahí desde 11 Con Gloria Que es una comerciante Del barrio de 11 Gloria, buen día Adrián Pallari Te saludan ¿Cómo estás? Gracias Muy bien La verdad que hace mucho tiempo Que estábamos olvidados No es que nada más Hay comercio Que prácticamente No tuvimos Ni Navidad Ni Año Nuevo Pero Estábamos olvidados ¿Por qué Gloria? ¿Qué les pasa a ustedes? Con los manteros Porque no podíamos ni caminar Ni venir a los clientes En el negocio El problema es que Que venía la gente A comprar a veces En el negocio Y abría la cartera Y no tenía la plata Y se iba Y se robaban ¿Qué negocio de qué tenés? ¿Qué negocio de qué tenés Gloria? ¿Cómo? Negocio de ropa de chicos Ropa de chicos Y la llegada de los manteros ¿Cuántos años hace Que hay manteros ahí? Ah, bueno En la época De la doctora Arrúa Los habíamos sacado Había fijos Después Pero La época que vino El doctor Macri Estaba Ni nos llevaban El apunte Y hacíamos Pero gracias a Dios Nos habían prometido Que un día Iban a cegar Pero ya cegaron Claro, ahora Gloria Vos podrías Tomaron su tiempo Pero llegaron Claro, vos podrías Medir ¿Cuánto te bajó La venta a vos En relación Con esta competencia Que te hacen los manteros? ¿Tienes manera De medirlo? ¿Eso? Bueno No, no, no Pero sabés Que perjudican mucho Sí Perjudican mucho Porque no te dejan Entrar la gente No hay espacio Para caminar Aparte En el once Vive gente No pueden salir Con un cochecito De chicos Claro Con un bastón Una señora Tomar el colectivo No podías ni bajar Ni subir de colectivo Bueno Y un montón de cosas Que lo roñoso Tiene el once Parecía a otro país La suciedad La suciedad también Era muy evidente Y aquí le atribuí Pero si comían Y lo tiraban En tu negocio En el tachito de comida Claro Ahora, ¿qué pasa? En la puerta ¿Cómo es la relación? ¿Qué pasa si usted le pide Por favor, córranse Por favor No, no, no Te enfrentan Ah, lo violento La cosa Te enfrentan Te enfrentan ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué? Nada ¿Y qué? ¿Llamaba a la policía? No pasaba nada ¿Y se ve presencia policial, Gloria? Estos días Se veía antes de este desalojo En el barrio Bueno Sí, pero La verdad que no No le hacían caso Ahora sí Estos días sí Se hablaba de un 40% Aguantanos un segundo, Gloria Bueno, lo que decíamos Hace un ratito con Débora acá Que empezaron a tirar Lo vimos nosotros de ahí Supongo que Los que están ahí Ahora ya empezaron a prender fuego El container de basura Que estamos viendo ahí Bueno Se va a prender fuego Obviamente puede ser Que sea una puesta en escena Como dicen Para los medios Pero bueno Hace 5 minutos Que estábamos viendo Que esto iba a pasar Bueno Esta situación es realmente Muy violenta Y comenzaron a hacer el juego Directamente Dentro De este Contenedor de basura Que Vemos también Que lo golpean con paros Bueno Están todos Alrededor De Este Contenedor ¿No? Y te diría que hay una tensa calma Porque de aquí no se movieron Los que estaban desde temprano Pero a los alrededores Vemos que hay Pequeños grupos Que a medida que Sucede algo Si es que avanza la policía Bueno Acá lo que Hacemos Es una situación Intimidatoria Digamos Muy violenta Por parte de Este grupo De manifestantes Acá Mira Se desnudan dos realidades sociales Adrián Recién lo hablábamos también Con Polino Por un lado Tenés La necesidad De mucha gente De buscar Una subsistencia Diaria Y cotidiana Para llevarles De comer a sus hijos A través de lo marginal De lo ilegal Y paralelamente El crecimiento De venta De estos puestos Porque tenemos Un crecimiento también De los niveles de pobreza En la Argentina Que hacen que mucha gente Que no llega a comprar En un comercio Determinada mercadería Lo haga a través de La venta Tenemos en línea A Gloria Que es comerciante De la zona de 11 Y estábamos charlando con ella Gloria Mira Te decíamos Te preguntamos ahí Ojo que ahí llegan Algunos efectivos Está llegando la policía Ah no lo entiendo Porque habla mucho Perdón Perdón Voy a tratar de hablar menos Gloria Le preguntábamos Que ahí estamos viendo En este momento Bueno lo que pasa Que las imágenes de 11 Son muy fuertes Decías Decías que no habías tenido Navidad No habías tenido fiestas Por la baja de ventas Por la presencia La baja de ventas Y aparte No podía venir la gente Si la vereda Eso estaba todo tomado La inseguridad Que provoca esto Más allá de lo que Y la inseguridad también Claro ¿Quién podía venir En un negocio Con esta gente Que los molestaban? Gloria Y la competencia Con los precios Lo que usted ofrece No la competencia Te voy a decir No vendemos La misma calidad Y aparte En el negocio Cuando vienen Te lo miran todo Y el hilito Y esto Y el otro Y ahí cuando van Dijan Que lindo Ni lo pruebas Me dejas probarlo En una época Tenía ropa De tipo Jeans Te lo dejás probar Ah no me gusta Acá No me gusta allá Y ahí Lo compran Sin probarlo Sin verlo Y cuando vienen A cambiarlo No existen Claro Ese es el riesgo De la gente Que compra en la calle Obviamente Como cuando Compran juguetes Y esas cosas ¿Y vos alquilás El local O es tuyo? No es mío Querida Es mío Hace 40 años Que estoy en el once Más 45 años Lo compré Sin subsidios Sin nada Tengo los pies Que no los doy Tengo 78 años Y seguís ahí Y ahora voy A veces Y no voy Porque estoy De verdad Mal De la columna Y todo Bueno Gloria No te molestamos más Te agradecemos mucho Por esta comunicación Ojalá que se resuelva todo Estamos en comunicación Con Pablo Navarro Compañero nuestro Periodista Que está ahí En once Pablo Pablo Buen día ¿Cómo estás? Buen día Aquí está complicada O once Desde muy temprano Continúa totalmente Cortada la avenida Fuerredona A la altura De la calle Mitre Esto iba En teoría A levantarse A partir de una reunión Que mantenían Las autoridades policiales Y negociadoras Con dos delegados De los manteros Que fueron desalojados Durante la madrugada De hoy Finalmente esta reunión No llegó a buen puerto Porque les ofrecieron Algo que no aceptaron Quiere decir Que en principio Les daban La posibilidad De ser censados Y darles un monotributo Gratuito A cambio Tenían que hoy Abandonar esta protesta Volver a sus casas Y a futuro Terminar de Dilucidar Este tipo De negociación Ellos no aceptaron Eso No quieren Volverse hoy A sus casas Tienen una respuesta Inmediata Y por ese motivo Y por ese motivo Va a continuar Totalmente cortada La avenida Pueyrredón A la altura De la calle Mitre Frente a la estación 11 de septiembre A los automodulistas A tener en cuenta Que ya se corta La avenida Pueyrredón Sobre corrientes Ya empezó a desviar La policía De tránsito En esa avenida En la avenida Rivadavia Y en La Rioja Pablo ¿Sabés Que le ofrecían Aparte de esto De monotributos Se hablaba De un galpón ¿Pudiste saber En qué zona Algo Del traslado Porque obviamente Les ofrecen algo Pero lo que deben querer Es saber Dónde los van a trasladar ¿Eso se sabe O no se va a la negociación? La idea Principal Que fue también El argumento Que usaron Cuando desalojaron La avenida Avellaneda Y Nazca En Flores Es que tienen Un gran previo Sobre Mitre Que de hecho Está abierto Fue un estacionamiento En su momento Y ahora es un galpón En donde Están reacomodando A los puesteros De aquella zona Bueno Ahora les ofrecen Lo mismo A los puesteros Que fueron desalojados Durante esta madrugada Y ellos dicen Que en este lugar No pasa absolutamente nadie Pablo Perdón Una pregunta Pablo Débora Soy Débora Plager Respecto a lo que está pasando En este momento Vos estás allí ¿Cuál es el rol De la policía? Vos decías Que solamente Está en algunos sitios Ordenando el tránsito Pero no tiene Ninguna intención De intervenir Y paralelamente No sé si está cerca De alguna de las personas Que está allí en el corte ¿No? Como para poder también hablar O tener algún testimonio Bueno La atmósfera Es completamente Insoportable Por el humo Nos vamos a ir acercando Tenemos a Espacio público A inspectores de espacio público Agrupados en unos 30 o 40 personas Que están sobre la celda Para tener frente A la estación Mirando Están en actitud pasiva Tenemos también Policía metropolitana Que ahora es de la ciudad Pero todavía No les han dado el uniforme Ni tampoco Han bloqueado los autos Que están rodeando A los manifestantes Que en este momento Están teniendo un diálogo Vamos a ver Si podemos hablar Con uno de los representantes Que estuvieron en esta reunión Y pueden contar A ver Si cabe esta posibilidad Pablo Mientras buscas a alguien Te digo algo muy cortito Sobre Perón Me dicen que ya llegó Un camión Para hacer el censo Sobre Perón Me están diciendo Que ya está el camión Haciendo el censo Para que vos lo chequees ahí Que estás en la calle Y menos tanto Alguien podía acercarse Y apagar ese Ahora A mi lo entendí mal Lo que decía recién Les ofrecían Un atributo gratuito Para arrancar a trabajar Instalarse en un galpón Tener las condiciones De ser censados Y trabajar de una manera Más digna Que tirados en la calle Y tampoco aceptan No, no les interesa Porque en los lugares No les interesa En definitiva No les interesa trabajar Sino la con A ver Pablo Están terminando Que tiene un delito Pablo Bueno Escuchemos a Raúl Que fue uno de los negociadores Que estuvo con las autoridades A ver Que es lo que tiene para decir La leche Disculpito por la policía Claro Jamás Estamos en vivo Para América Claro La posibilidad Que puedas hablar Como donde hablaste Pablo Dugan Están en contacto Con el conflicto Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Claro ¿Qué es usted? ¿Cómo se vea? Más chino Ok Hola 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 Contanos cuál es la situación En este momento ¿Están negociando Con autoridades Del gobierno de la ciudad? Hemos hablado Con mucho más del gobierno Lo cual No nos ofrece Ninguna solución De nada Nos ofrece pagar Con los tributos Nos ofrece un censo Pero ¿Qué es lo que pasa? De que a futuro Y nosotros ¿Qué cosas vamos a hacer Hasta mientras acá Si nosotros sacamos a diario? Yo tengo más de 25 años Trabajando acá Y por lo tanto Tengo hijos Tengo nietos Tengo que pagar alquiler Raúl ¿Hace 25 años Son manteros Vos en once? Sí, sí, sí Te ofrecen Entonces te ofrecen Un lugar Pero no te dicen cuándo Porque eso es lo que Entendemos La vez pasada Le ofrecieron A Villanera Un lugar por acá Por Perón Acá a la vuelta De la estación Montes Sí, hay un galpón Pero ahí no pasa Ni la mosca Ni el oro ¿Y qué van a vender? Vendían 100 pesos Semanal Y a la final Se tuvieron que venir A Villanera A sentarnos todos acá Es por eso Que el quilombo Que había hecho Igual A ver, aclaremos eso Los manteros Que sacaron de Avenida Villanera Lo llevaron a Bartolomé Mitre Como en Bartolomé Mitre No vendían Terminaron todos En Avenida Porredón Llevaron Terminaron todos acá Grupados de Caballito De Constitución Retiro todo Se han comprado acá Dicen que ahora Están llenos Mitre Castelli Todos están llenos Las calles Raúl ¿Y vos cómo es La compra de mercadería? Porque se los acusa A ustedes De comprar mercadería Ilegal De contrabando Nosotros compramos De los grandes comercios Por mayor Y los revendemos Si hay algo De contrabando Eso no lo sé Deben saber el gobierno Porque nosotros compramos Los negocios Claro, ahora más allá de Los negocios que van a traer O al otro país Ahora, quizá vos como decís Desconoces el origen De la mercadería Pero lo que no podés desconocer Es que los comerciantes Hablan de competencia desleal Ustedes no pagan impuestos No tienen costos En relación con todo Lo que tiene un comercio Legal Y por eso Es el desalojo ¿Ustedes lo entienden? ¿Esto? A mí me parece muy bien Que ellos se que dicen Pero tienen que saber Que ellos también Dentro de su negocio Tienen dos, tres Empleados en negro Y eso ¿Quién les pida eso? Bueno, pero un delito Eso es control Eso es control Está bien, Raúl Pero si nos agarran Tienen que pagar fortuna Pagan el gas Pagan el alquiler eventualmente Pagan el IVA Miren, miren Nosotros buscamos una solución Sí Porque, por ejemplo Yo tengo 61 años ¿A quién le va a dar laburo? ¿De qué voy a sobrevivir yo? Así, aquí hay mares ocupadas Mares que son diures Hay chicos que trabajan ¿Verdad? Pero le ofrecen un lugar Están rendiendo fuego Los tachos de basura, Raúl ¿Qué te parece Lo que está pasando en este momento? Está bien Pero a veces La desesperación de la gente Ojo que aquí No solamente Todos somos vendedores Pero, perdona Con todo respeto Si vos en 25 años No tuviste una oportunidad El país fue y volvió Mejoró, empeoró Pero en 25 años Tuviste oportunidad De ingresar A un trabajo legal A buscarte otro laburo Si en 25 años No conseguiste nada Es porque no quisiste Y porque evidentemente Es un gran negocio La venta ambulante Yo tengo cifras De lo que manejan ustedes Es muchísima guita Muchísima plata Mira, Pablo Si yo te invito a mi casa Te vas a dar cuenta De que en realidad Las cosas grandes que tengo No tengo nada, Pablo Yo no digo que sea millonario Pero evidentemente Te conviene estar en la calle Porque tuviste 25 años Para salir de ahí Está bien Tenemos años Pero aquí me gustaría Mirá Trabajar Emplemos hoy Que se corretea la policía Que se saque todas las cosas Bueno No veo que ganan mucha plata No digo que se van a ser millonarios Pero es mucho el dinero que manejan Esto no lo podés negar No, no, no Mira, mira, mira Eso es lo que dice Eso es lo que se habla Lo que se dice Pero si tú vas a la medida Contanos de vos, Raúl ¿Cómo es tu situación entonces? Vos sos independiente Vos compras las mercaderías En un negocio Te dan factura Contanos de vos Trabajas con tu familia Mira, mira, mira Yo compro la mercadería En donde viene Por mayor, mayorito ¿Saben que te dan? Un precio Claro No te dan factura Esa es la 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 Claro Pero eso es porque te sale Más barato así Y así sobrevivimos Nosotros, Pablo No tenemos otra cosa Por eso yo quisiera que ustedes Que de la cuestión que están Que el gobierno Busquen también una solución Y ustedes Leven para que Exactamente Que detrás de la historia De muchos de los manteros Hay una situación social Difícil, sí Dificultades de trabajo De llevarle cada día Porque viven al día La comida a sus hijos Ahora, eso no Justifica la actividad Que es ilegal O sea, vos entendés Que es una actividad Ilegal Yo sé que es ilegal Claro Lo entiendo Que es ilegal Pero la necesidad ¿A qué me obliga? Como una persona digna que soy A ver un poquito de estudio No mucho A trabajar Y eso es un trabajo Lo que muchos hacemos A vista y paciencia de todos Yo sé que es ilegal Pero más ilegal Es que el problema Bueno, me pregunto Sí, por supuesto Pero igualmente Le van a ofrecer un lugar Si el gobierno Yo sé y entiendo Que si pasan algunos días Vos perdés De llevar día a día La comida a tu casa Pero ustedes no podrían Reconvertirse En un contexto De mayor legalidad Con el monotributo En un lugar Que el gobierno Les provea para vender ¿No están dispuestos A aceptar eso? Sí, pero Pero todo lo que El gobierno Crece es a largo plazo Y hasta mientras Claro Nosotros le hemos Propuesto Nosotros le hemos Propuesto Un tren Este de tregua Para ver ¿En cuánto tiempo Les dan el lugar Para ir? ¿En cuánto tiempo Les dan las mejoras? ¿Cuánto tiempo Te dijeron Raúl Van a estar instalados? No, no, no Mirá El gobierno No quiere nada Ahora no quiere nada Ningún Vendedor de la calle No quiere nada ¿Qué hacen con ustedes? ¿Qué te dijeron? El despacho político No dijo Que no quería salir Nada con O sea El gobierno Pero Raúl Tenés que admitir algo El negocio Es que sea ilegal Si no es ilegal No es negocio Entonces Ustedes Hacen negocio Porque la actividad Es ilegal Por eso no quieren Legalizarse ustedes Porque si se legalizaran Dejaría de ser negocio Ir a un lugar legal Y pagar impuestos Hace que lo que ustedes hacen No sea negocio Entonces Vos te nutrís de la ilegalidad Hace 25 años Tenés que entender Que eso algún día Se tiene que terminar Mirá Si nos vemos Hablamos un poquito más atrás ¿Cuántas veces al gobierno Al gobierno anterior Le hemos hablado De que queremos nosotros Legalizar No es verdad No es verdad No es verdad eso Es falso que se quiere legalizar Porque deja de ser negocio En cuanto te convertís En un negocio legal Es obvio Tu negocio es ser ilegal Ese es el problema de esto Está bien Pablo Yo sé que como Yo soy el abogado Para muchas de esas cosas Pero también Tienes que entender De que nosotros Hayamos propuesto Trabajar un metro Por un metro De 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De servicio E identificamos Preventar nuestra boleta De compra y venta Y pagamos los grupos Vos sabés que eso es imposible Vos sabés que eso es imposible Vos sabés que eso perjudica Al comerciante Que paga todos los impuestos Nunca te van a permitir eso Es una locura Lotear la vereda Vamos a lotear toda la vereda De Buenos Aires Es una ciudad invivible esto Por ejemplo Mira Pablo Yo tengo 61 años ¿A dónde me va a hacer laburo? ¿De dónde voy a vivir? Bueno pero Raúl Usted habla de que tiene que soportar Las condiciones de frío Las condiciones de lluvia La verdad es que argumentar contra alguien Que le falta trabajo Y que tiene esas condiciones laborales Es difícil Pero también a usted Le están proponiendo Ir a un galpón Tener una instalación Poder no soportar Esas condiciones tan malas Pagar un monotributo Y tal vez tener una competencia Más leal Con el que tiene un local Y tampoco quieren aceptar eso No lo quieren aceptar Si se lo dieran mañana Raúl ¿Usted lo acepta? No es que nosotros No queremos aceptar Queremos aceptar Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el gobierno Nos ofrece a largo plazo ¿Por qué lo estamos pidiendo Como tres meses Para poder seguir trabajando? Pero si se lo dieran mañana ¿Usted lo acepta? ¿Eh? Si se lo dieran en un mes Si en un mes Están instalados en un galpón ¿Usted lo acepta también? Si, claro Pero no si es Es una cuestión económica esto Esto es pura Y exclusivamente económico Y lo ilegal Genera una ganancia fantástica Cuando es legal La ganancia es mínima Y la inversión es muy grande Lo ilegal es Cero inversión Y alta ganancia Es obvio Que si esto se permite La ciudad entera Va a estar tapada de manteros Porque es un gran negocio La gente compra La gente compra Esta es la verdad Entonces Entonces ahí hay una Que el gobierno Reabra empresas No que las lleven Que estén a la gente ¿Tú crees de que Cuánta gente de esos Que nos van a dejar Las empresas Están por acá en once De tienda, de mano? Yo he conversado Con muchos de ellos Seguro Raúl Entonces ¿Qué estás haciendo? Raúl Te agradecemos Por esta comunicación Esperamos que Que se solucione Lo más pronto posible Que la calle Queda liberada Y que ustedes Puedan conseguir El trabajo que se merecen Gracias, eh Buen día Bueno Ahí veíamos Bueno La verdad que las realidades Hablamos con Gloria Hace un rato Su negocio Hablamos con Raúl Que no parece ser El típico Amorra que tú Y te impresiona el número Veinticinco años Vos dirás Bueno, no hizo nada Para buscar No quiso Pero hace veinticinco años Que el Estado Sea cual sea El gobierno Ve que hay un hombre En la calle Con una manta Vendiendo cosas Y no hace nada Adrián ¿Cuánto sale en Buenos Aires Poner un local? No, no, no No, no No, no No, no No, no Y vos De esta manera Invertiste mil pesos Y ya estás vendiendo Bueno Eso está claro Bueno, es una manera de vida Invertiste mil pesos Es una forma de vida Genuino Sería Pero evidentemente En algún momento Ya seguimos muchachos En minutos Nos vamos A once de vuelta Hacemos un breve corte Y seguimos con Desayuno América Eso es lo que queremos nosotros Si nos da el gobierno Nos da un lugar Que sea un lugar Donde se pueda vender Para poder sobrevivir Porque allá es una muerte lenta Donde nos han dado No hay gente que va ahí Entonces ¿De qué le valió eso? Eso es lo que queremos nosotros Bueno Así las cosas hasta este momento Las conversaciones siguen Obviamente Aquí hay mucha presencia policial Sobre todo Agentes de tránsito Te digo Hay 7, 10 Por esquina Desde Tucumán En todas las esquinas Ya no te dejan avanzar Aquí en la avenida Pueyrredón Hay un container De basura Prendido a fuego Sí Sí, te escucho No La respuesta del gobierno A los manteros es En la vereda Nunca más En la vereda Imposible A partir de ahora Y además el gobierno A partir de hoy Los puestos no vuelven A las veredas Y a partir de estos días Comienza El gobierno de la ciudad Una obra grande De mejoramiento De todas las veredas De la zona de 11 La propuesta es Monotributo Y legalización Pero vendiendo En otro lugar En las veredas El gobierno se puso firme Dice a las veredas No vuelven Ni por 10 días Ni por 90 días Ni por ningún plazo A partir de hoy Esta es la posición A mí la información Que me llega Es que no podés Agarrar a esta gente De golpe Y decir Bueno, no vienen más Bueno, sí En Avellaneda Acá lo que dicen Es que como Avellaneda Nos llevó un mes Nos va a llevar un tiempo Pero nosotros Lo que queremos Es que toda esta gente Se reubique en feria Pero que lleve un mes O que lleve un tiempo Que lleve un mes Que lleve un tiempo La verdad Pero la decisión Es que no vuelvan a la calle Está bien Igual lo de Avellaneda Fue Manta Corta Porque los mandaron ahí Y los de ahí Se fueron a 11 Fíjate que la negociación Está supeditada Al lugar que les otorguen De hecho ellos dijeron Queremos una tregua De 90 días Pero no aceptando Esas condiciones Sino que hablando Durante los 90 días A ver si nos gusta El lugar donde vamos O que se remodere Algún lugar En una zona Donde pase gente Como decía recién Héctor Tal vez la única solución Es que hagan allí Una especie de shopping Sino de sector Cerca de la sanción Para que puedan ir Gracias Paula O ayer novedamos Con vos ahí A 11 Gracias Como es una zona De edificios viejos Es posible Está lleno de lugares Que seguro Están abandonados Es posible Que el gobierno Pueda expropiar Un edificio Ubicado en esa zona Y remodelarlo Y readaptarlo Pero la gente no entra Héctor Ya pasó Es a la vuelta de ahí Un galpón enorme No, no, pero es a la vuelta En un galpón Pero si vos expropiás Un edificio Por ejemplo Sobre la avenida Puebredón Un edificio viejo Pero vos sabés Donde eso es Roberto Los nitres A media cuadra Donde fue Cromañón Pero la verdad Es un lugar Es un lugar Ellos se nutren Estar cerca De los negocios Atractivos No, eso está claro Si no están cerca De los negocios Atractivos Eso está claro Tal vez es el lugar Donde le quieren dar Sinceramente Pero bueno Héctor Usted diría Que expropiando Tal vez algún lugar Que seguramente hay En esa zona Sobre esa avenida Que hay tantos edificios viejos Tal vez esa podría ser El principio de solución Realojarlos en ese lugar Y ahí plantear su actividad Bueno y desnudo La realidad social La que decíamos con Adrián Por un lado La necesidad de trabajo De esta gente Que lleva el sustento diario De su familia Y la de quienes compran Porque la verdad Que tienen muchísima clientela Porque la situación social En la Argentina Es delicada Y muchas veces Para poder acceder A determinada mercadería Hay familias Que la única opción Que tienen Es comprar en feria Son lugares de venta Ilegal Por los costos Vamos a ver Lo que decía un poco La gente que nos está viendo Desayuno Arroba Desayuno TV Harta de la falta De educación De que no se cumplan Las leyes Estamos podridos Como sociedad Y nadie hace nada Dice Nico Y la verdad que sí Debería aparecer el ejército La verdad Lamentablemente Tenemos de seguridad A policías corruptos Ese es otro punto ¿No? También los que cobraban Para que esas personas Estén ahí Muchos dicen 800 pesos por día Pagaban para que la policía Los deje trabajar Daniel dice Comprar mercadería en la calle Fomentar el comercio Ilegal y criminal Y dice Flor Lo de la policía Es indignante Acá no tiene que ver Con el gobierno La policía debe actuar De oficio Ellos son dueños de la calle Finalmente dice ¿Por qué no hablan más De los derechos De los que pagamos impuestos Y queremos circular con libertad Y sí, claro Casi cuatro años Estamos hablando de eso Desde que arrancamos Dejen laburar a la gente La contracara Manteros Es la feria de las naciones Solo molestan al ciudadano Que trabaja Y paga Pone un poco de sensatez Adrián Paya en el debate No dejes que pongan Al pobre Mantero Como delincuente No, no ponemos a nadie A ver, no criminalizamos a nadie Pero claramente Es un comercio ilegal Y si queremos vivir En un estado de derecho Hay que respetar Los derechos de todos Y respetar Los comerciantes El espacio público Algo que hemos perdido Desde hace muchos años Caminar por la calle Y si hay una protesta Bueno, que sea una protesta Dejas dos carriles libres Dejas algo Pero que se pueda Caminar y circular Por esta ciudad De Buenos Aires En un rato Volvemos ahí Al once Gracias Héctor Nos vamos a Vamos a pasear un poco Por Mar del Plata Por Carlos Paz A ver como están Las ciudades turísticas Tenemos información Tenemos mucho Tenemos A ver, vamos a ver Como está Carlos Paz Vamos a ver Carlos Paz Tenemos mucho De la novela de Loan Y Charlotte Canigia Tenemos novedades Y que va a pasar Con esa pareja Que conmociona las sierras Ahí estamos Y vamos a espiar Un poquito de hora A ver como está Mar del Plata A ver, a ver Salió el sol Qué lindo Salió el sol Salió el sol Está lindo Che, les dije Que tengo un embarazo En Punta del Este No, no No, no No, no No, no No, no Tenemos un embarazo En Punta del Este Ahí vemos Mientras tanto Vemos Mar del Plata Que está hermosa Que sigue el lío Hay líos en Mar del Plata Hay líos con los teatros La verdad que parecemos Pajaros de malos abuelos Pero bueno La verdad que las cosas Mostramos La ciudad está hermosa Hay mucha gente Hablaba con gente Que está allá Que hay mucha más gente De la que se esperaba Por suerte Por suerte Mucha más gente De la que se esperaba No así Tal vez en algunos teatros Pero sí hay gente Hay turistas Laurita ¿Qué saben? En Punta del Plata Por un lado Axel Reventó Todo el mundo estuvo viendo Axel anoche Un éxito enorme Pero protestas De la gente De los teatros Y por el lado De Carlos Paz Obviamente sigue siendo Noticias Charlotte Canigia Y el escándalo Con Nohan Que ayer tardó En irse De Carlos Paz No salían los aviones Bueno todo el tema climático Estallás Todavía me dicen Exactamente Pero el tema Es que ella Dejó de seguir las redes Ella ya apareció Con su hermano Está con Alex Canigia Pero el escándalo sigue Con esa aparición Con anteojos oscuros Sobre el escenario Tapada Los brazos La cara Se habló de nuevos golpes Y este chico Logan Que ahora se supo Que había tenido La intención De hacerse famoso Con Marian Farhat Y hoy Marian Farhat Dice Déjense de hablar de Logan Porque ni siquiera Le gustan las mujeres Bueno vamos a contarte Un poco más Y hay una trama Detrás de todo esto Un poco policial Y tenemos un video Revelador Que demostraría Que son los Canigia Quien expulsaron A Logan De Carlos Paz Pero todavía no lo expulsaron Porque si